¿Eres bueno para las disculpas y para las excusas? Pues ten cuidado, porque tu vida cristiana puede estar en peligro. El Evangelio de la Misa de hoy está tomado del capítulo decimocuarto de San Lucas y nos muestra a una cantidad de gente que tenía muy buenas excusas. Parece que habían desarrollado una verdadera habilidad para disculparse y para excusarse, pero esas personas que eran tan hábiles para las excusas se encontraron al final rechazados del banquete del reino de Dios. El texto de hoy tiene muchísima riqueza, tiene muchísima belleza, pero yo quisiera concentrarme en ese aspecto. Todo empieza cuando según la parábola de Cristo hay un hombre indudablemente rico que quiere ofrecer un gran banquete y empieza a invitar a quienes por lo más natural sería lo más normal invitar seguramente a sus amigos, sus conocidos. ¿Y qué pasó? Pues que eso no funcionó, porque la gente era experta en excusas. Eran expertos en excusarse y en decir, sabes que quisiera, pero no puedo. Me gustaría, pero va a ser que no. Qué bueno esto que me propones, pero esta vez no. ¿Y te suena familiar ese lenguaje? Repito, cuidado, porque el Señor nos está haciendo invitaciones continuamente y por medio de esas invitaciones finalmente lo que quiere es que compartamos con Él la mesa. Tú sabes que compartir los alimentos es una de las formas universalmente reconocidas de amistad y cercanía y para nosotros, los cristianos, compartir los alimentos es todavía más importante cuando se habla de Cristo, porque finalmente de lo que se trata es de compartir al mismo Cristo porque Él se nos da en alimento. Entonces ese es el peligro de las excusas, porque cuando empezamos a disculparnos de las cosas de Dios, cuando empezamos a buscar pretextos y luego tenemos justificaciones para no responder a la llamada del Señor. Los únicos que estamos perdiendo somos nosotros mismos y lo que perdemos es gravísimo, es muchísimo. Es curioso, pero siempre que se trata de algo del Señor, pues ¿qué es lo que sucede? Que siempre tenemos un pretexto, siempre tenemos un prejuicio y siempre ponemos una distancia y nos estamos perdiendo grandes cosas, nos estamos perdiendo todo lo importante porque somos lentos, porque somos tardos y lentos para responder al Señor y eso creo que no puede seguir así. Así que no más excusas, vamos a responderle al Señor, vamos a decirle que lo amamos y vamos a amarlo, como dice el primer mandamiento con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Por otra parte, en la primera lectura de hoy, la enseñanza en San Pablo sobre nuestra unidad como cuerpo, pues tiene dos dimensiones. Por una parte estamos unidos a Cristo y por otra somos miembros los unos de los otros. Y estas dos dimensiones son a la vez que dudacabe distintas e inconfundibles, pero también inseparables. Aunque está claro que la segunda deriva de la primera. Vamos a centrarnos en el segundo aspecto porque quizá es el menos comentado en muchas ocasiones. Somos miembros los unos de los otros. Esta convicción y sentimiento profundo es indispensable para la vida de la Iglesia. Mientras no sintamos que cada vez que se pierde algo en un hermano nuestro o se pierde un hermano, algo de nosotros mismos es mutilado, difícilmente comprenderemos qué significan las palabras básicas del Evangelio. Gracia, compasión, redención, vida nueva. Nos tiene que llegar a doler la Iglesia, nos tiene que llegar a doler nuestros hermanos. Por otra parte, reconocer que soy parte de mi hermano es reconocer que él tiene algún derecho sobre mí, sobre mis dones y posibilidades. Muchas veces lo digo, cuando yo dejo de compartir los dones que el Señor me concede, se los estoy robando a mi hermano. O con otras palabras, no me está invadiendo ni agrediendo si mi hermano pide alguna de estas cosas de mí, o incluso si las necesita, aunque no sepa cómo pedirlas. Y reconocer que mi hermano es parte de mí es saber que me interesa lo que le pase, aunque eventualmente él piense que yo lo estoy invadiendo o agrediendo, simplemente porque me intereso por sus cosas. En tales circunstancias, el ejercicio del amor fraterno entraña ir más allá de su aprobación o desaprobación, supone ir más allá de lo que él alcanza a ver, no como un ejercicio de poder, sino como una obra de la misericordia. Feliz día para todos. Amén. Feliz día para todos. Amén. Feliz día para todos.